Ganamos el debate. Esta frase irrefutable y vacía que dicen todos los candidatos después de la contienda del debate les haya ido en feria o no. Pero si tú no perdiste una hora con 50 minutos de tu tiempo, te vamos a decir aquí los pormenores de este maravilloso debate. Xochitl estuvo mucho más estructurada y tuvo una lista de más de 10 preguntas que Claudia nunca contestó. No ha respondido. Y claro, le llevó un botecito de agua de Iztapalapa invitándole a que le tomara a ver si no se enfermaba. Hay una persona que dice que es científica. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Claro que no lo va a hacer porque bueno, esta mujer puede ser corrupta, pero no, no es tonta. Claudia se vio mucho más desencajada que en el debate pasado. Hablaba mucho más rápido y claro, defendió a su tlatoani a capa y espada después de que el presidente se quejara que su candidata no lo había defendido en el primer debate. Así que en este se dedicó a decir todas las cosas maravillosas que ha hecho el presidente. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido aumento en los salarios. Y también a decir mentiras, como que hemos bajado la deuda en este país cuando en realidad tenemos la peor deuda en 15 años. Y Maynes. Maynes se dedicó a ser Maynes. Creo que lo único rescatable es que lo vimos mucho más estructurado y hablando de un grupo vulnerable que nadie le hace caso porque no vota, que es la infancia. Qué lástima que este tipo de propuestas no las traen las punteras porque realmente nuestro país y nuestros niños y niñas lo necesitan. Al final fue un debate que no nos dio lo que esperábamos. Uno, que hablaran con la verdad. Dos, que dieran propuestas. Y tres, y sobre todo, que se mostraran estratégicos para cambiar problemas como lo son la ecología y la sustentabilidad, la pobreza y la economía. En fin, todavía nos falta un tercer debate. Más de 40 días para que elijas y realmente votes. ¡Gracias! Gracias.